El Templo de la Tierra El Templo de la Tierra es probablemente uno de los templos más tenebrosos y misteriosos de toda la saga de Legend of Zelda. Sin dudas es el momento más aterrador de todo The Wind Waker. Ejemplos de las atrocidades cometidas en el que antes fuese el reino de Hyrule. Hogar de sacrificios, cultos oscuros, sectas, castigos y torturas. El Templo de la Tierra oculta un sinnúmero de misterios que demuestran los horrores cometidos en Hyrule, reino que yace inundado durante la línea temporal del Héroe de los Vientos y el Nuevo Mundo. ¿Cuáles son estos horrores? ¿Qué atrocidades se cometieron en el Templo de la Tierra? ¿Por qué puede fácilmente ser considerado uno de los calabozos más oscuros de la saga? Estas preguntas y más te contestamos a continuación en nuestra teoría, donde analizamos profunda y detalladamente los castigos y torturas cometidos en el Templo de la Tierra de The Wind Waker. Lo primero que se aprecia de este calabozo es que está completamente escaso de luz natural, dándole un ambiente lúgubre. No obstante, pequeños rayos de sol se dejan entrever en grietas formadas por la erosión y la humedad. Esta es la única luz que pueden ver las personas que se adentran en el Templo de la Tierra. En parte, es normal que haya poca luz, pues es un calabozo bajo tierra. Sin embargo, lo que no es para nada normal son los cráneos humanos repartidos por sus habitaciones. Puede ser que en este templo se practicaban torturas a modo de castigo o se realizaban sacrificios. Las torturas que pudieron realizarse eran asociadas a trastornar a las personas al privarlos de la luz natural, pero no completamente, pues los castigados podían ver esos halos de luz entrar por las grietas. Sin embargo, no podían acercarse. Un humano sin recibir luz del sol por mucho tiempo se vuelve loco y su cuerpo enferma gravemente. Ese sería el único aspecto que daría a entender que las osamentas son a causa de torturas que se realizaban en el Templo de la Tierra. Por lo que podemos deducir que la razón más probable a todos esos restos humanos es que se hacían sacrificios. Las posibles razones que dan a entender que sacrificios ocurrían aquí son los Redettes. Estos muertos tienen varias características que aluden a que murieron sacrificados. Primero, sus cuerpos poseen extraños símbolos pintados con blanco. Segundo, poseen enormes aros en cada oreja. No hay vestigio en Hyrule sobre una civilización que luciera así. Por esto es que quizás solo lo usaban los muertos. Tercero, cámaras mortuorias repletas de ataúdes se encuentran colindantes a un presumible altar de sacrificios. Existe una perturbadora habitación donde yace una efigie gigante de un Redette que se encuentra imitando una pose de sumisión. Además, este efigie posee aretes de cadenas en sus muñecas. Lo más curioso de esta es su cabeza, la cual imita al sol, y el gran número de cráneos desperdigados a su alrededor. De aquí podemos deducir que los sacrificios existieron y eran en nombre del sol. ¿Quiénes realizaban estos sacrificios? No puede saberse con certeza cuál raza realizaba estos rituales macabros. Pero lo que sí puede deducirse es que probablemente los sacrificios fueron llevados a cabo tras la inundación de Hyrule y no antes. Analicemos esta propuesta. Decenas de razas hyruleanas fueron aniquiladas con la inundación, pero también hubo unas pocas que se salvaron y lograron surgir. Las que se salvaron fueron las que consiguieron subir hasta la cima de las montañas. Esto es lo que se aprecia a simple vista al recorrer el Gran Mar. Sin embargo, pudo haber otra forma de salvación. Ocultarse bajo tierra. Esto es lo que quizás hizo una raza hyruleana. Ocultarse en el Templo de la Tierra construido hace siglos y comenzar a vivir allí. No está clara la raza que se asentó, pero sí está claro que debieron ingeniárselas para sobrevivir en un lugar escaso de luz natural, y lejos de los seres que ya habitaban tal sitio. Esta raza, aislada de la luz natural, esperó encontrar una salida. Salida que nunca apareció. Ante esto, se vieron obligados a realizar rituales y sacrificios en nombre del Sol para encontrar dicha salida. El Sol. Eso era lo que necesitaban y sacrificaban coterráneos para intentar traer su cálida luz. Su mayor altar de sacrificios era ese ifige gigante con un sol por cabeza. Ahí, también hay una jaula enorme, donde posiblemente se encerraban a quienes serían sacrificados. Este no era su único altar de sacrificios, pues existe otro. En una habitación contigua a esta, hay un lugar donde un extraño círculo, típico de estas prácticas, está dibujado en el piso. Además, en una habitación, más bien oculta, hay cráneos. En otra, hay un gran número de ataúdes de pie, y hay otra mucho más elegante y refinada, con dos ataúdes. Se presume que al ser sacrificados, algunos iban a parar al huesero, y otros a habitaciones más elegantes. ¿Estratos sociales? En este altar, se aprecian símbolos del Dios de la Tierra. Es posible, entonces, que también se realizaran sacrificios en nombre de este Dios. La efigie del Reded con Cabeza de Sol, oculta unas escaleras que bajan en forma de caracol, que llegan a un puente de cimbre, suspendido sobre una venenosa niebla. Aquí, gente ha caído, pues cráneos yacen en las profundidades. En este sitio puede que se castigara, pues hay una pequeña recámara donde hay más cráneos, donde presumiblemente se dejaba morir a los castigados, pues para salir de esa recámara, solo les quedaba lanzarse a la niebla venenosa. Tras cruzar el puente de cimbre, se llega hasta una habitación donde dos Rededs yacen sentados en dos pilares. Quizás eran guardianes de esa luz que entra por el techo. Hay dos espejos con forma de alacrano escorpión. Esto puede aludir que la raza que realizaba tales sacrificios provenía del desierto, pues estos animales son típicos símbolos de las arenas. A un costado de esta habitación hay una especie de mausoleo o tumba subterránea. La cantidad de cráneos desperdigados por aquí y todo el templo es enorme, por lo que una raza numerosa habitó, y de hecho es posible que dejaran descendientes. Al frente de la habitación con los dos Rededs guardianes, hay un extraño lugar donde dos estatuas gigantes con forma de caballeros sentados custodian el lugar. Aquí nuevamente encontramos cráneos, y no solo eso, también hay una reja de donde un espejo refleja luz hacia esa habitación. Es como si encerraran a las personas y en ocasiones les dieran luz natural. También, al mover esas enormes estatuas aparecen pequeñas recámaras donde se podían encerrar personas. De hecho, estas estatuas están repartidas por todo el templo, pero las otras son pequeñas. Estas al moverlas dejan ver una recámara donde cabe solo un niño. Hay un sendero donde varios ataúdes yacen de pie. Al cruzar tal tramo mortuorio, se llega hasta unas escaleras con forma de serpiente que bajan hasta Dar con un enorme agujero por el que se baja mediante más escaleras en espiral. Al llegar al fondo, hay una habitación repleta de espejos con forma de escorpión que pretenden apuntar hacia un sol gigante. En este lugar, quizás, también se hacían sacrificios. Hay restos humanos. Las ofrendas que se daban no solo eran al sol, sino que también al dios de la tierra. Gracias a esta habitación, puede empezar a deducirse que la raza que habitó el templo de la tierra tras la gran inundación, fueron las Gerudo. Pues, dos serpientes características de esta raza apuntan hacia ese enorme sol. Sol que también es típico del templo del espíritu, lugar sagrado de la tribu Gerudo. En la cima del enorme agujero, se encuentra el que quizás sea el más importante altar de sacrificios. Allí, la trifuerza yace imponente tallado en el piso con un círculo alrededor. Decenas de cráneos la rodean, dando a entender que hubo sacrificios humanos. Y nuevamente, en nombre del sol. O lo más probable, en nombre de las diosas doradas. Pues, tres rayos de luz natural iluminan la habitación. ¿Por qué está la trifuerza si supusimos que era la raza Gerudo? El que esté este símbolo de la familia real en esa habitación, es porque ya existía previo a la llegada de la raza que habitara el templo tras la inundación. Creemos que ya yacía el tesoro sagrado porque este es un templo milenario, donde yace parte del poder de la espada maestra. Poder que es custodiado por uno de los sabios, sabio que pertenece a la raza Zora. Así apreciamos que tres razas confluyen en este templo. Gerudos, Zoras y Gilianos. Los Gilianos fueron quienes lo construyeron, pues para entrar, se debe entonar la melodía al dios de la tierra en una roca con la trifuerza tallada. La familia real de Hyrule deja a cargo al sabio Zora para custodiar el poder de la espada maestra. Tras la inundación de Hyrule, las Gerudos ingresan al templo de la tierra para resguardarse. Podemos incluso deducir que el templo de la tierra fue el templo del espíritu, pero este fue destruido y modificado. Esto es entendible al ver que la entrada al templo se encuentra en una pequeña isla que posee dos brazos extendidos, de igual forma que el coloso del desierto. También nos damos cuenta que este es el único lugar de todo el gran mar que posee arena del desierto. Hay escorpiones y rocas típicas de esas zonas. Con esto en mente, es casi correcto deducir que las Gerudos usaron su templo para sobrevivir a la inundación. Además, el rey Daphnes, Nohansen Hyrule, menciona que el poder de la espada maestra ya se ha dormido en los antiguos templos, templos que desaparecieron con la inundación, pero que aún quedan dos entradas en la superficie. Una de estas es la del templo de la tierra, posible entrada al templo del espíritu. Y la otra es la del templo de los vientos. En fin, el templo de la tierra es uno de los calabozos más misteriosos y tenebrosos de The Legend of Zelda. Su pasado y presente da mucho para estudiar, por lo que muchas cosas pueden deducirse, otras de mentirse y otras contradecirse. Pero lo seguro aquí, es que en este templo se llevaron a cabo macabros rituales en nombre de deidades, y variados castigos y torturas para poder traer la luz a un lugar que solo sabe de oscuridad. ¡Suscríbete al canal!